¿Qué es la depresión sonriente? La depresión sonriente es un término que se utiliza para describir a personas que aparentan estar felices y sonrientes en el exterior, pero que en realidad están experimentando síntomas de depresión en su interior. Los síntomas pueden incluir tristeza profunda, falta de interés en actividades que antes disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño, sentimientos de desesperanza, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarse y pensamientos negativos recurrentes. Para aliviar la depresión sonriente es importante buscar ayuda profesional, como la terapia psicológica, para aprender a manejar y superar la depresión. También es útil hablar abierta y honestamente sobre los sentimientos con amigos o familiares de confianza, cuidar la salud física mediante la práctica regular de ejercicio y una alimentación balanceada, y buscar actividades que generen bienestar emocional. Es fundamental recordar que la depresión no es algo de lo que uno deba avergonzarse y que buscar ayuda es valiente y necesario.